Hoy vamos a tener un accidente y vamos a hacer creerle a Mau que se me reventó uno de mis implantes ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Me caí! Karen, trae un trapo, trae un trapo para ponérselo ¡Ay! Ven despacito, arriba, 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 arriba ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Me duele mucho! ¡Hola, chiquillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Y si esta es la primera vez que ves alguno de mis videos Suscríbete ya mismo y activa la campanita de notificaciones O si no serás un huevo crudo Ya vi que se suscribieron y activaron la campanita Porque obvio no quieren ser un huevo crudo Pues si wey, no m*** Ahora si, viene lo bueno Como lo ven en el título del video Hoy vamos a hacerle otra broma a Mau Y porque tanto me lo han estado pidiendo en mi Instagram Pues yo aquí estoy para complacerlos y hacerles lo que ustedes me piden Hoy vamos a tener un accidente Y vamos a hacer creerle a Mau que se me reventó uno de mis implantes Ya sé, esto suena demasiado dramático Pero Karen y yo ya tenemos preparadas las cosas que necesitamos Para poderle hacer creer a Mau esto Cabe destacar, como en el video anterior del jacuzzi Mau detesta, detesta con todo su ser Entonces esta broma va a estar todavía más buena que la anterior Porque voy a tener que hacer una caída intensa Para que en cuanto llegue a Mau pongamos a grabar las cámaras Y esto pueda salirnos... Pero antes, si este video llega a más de 50 mil likes Vamos a hacerle para el próximo video la broma que más dejen aquí abajo en los comentarios a Mau Así que ustedes deciden, si me olvidaba mandar los saluditos de la dinámica A las hermosas personitas que me mandaron su captura de pantalla por mensaje a mi Instagram De que están suscritos a mi canal y que tienen activas las notificaciones Así que el primer saludo va para Valery89 El segundo saludo va para Joss19 El tercer saludo va para Kenia González Salas Y el cuarto y último saludo va para Jania Cristel Y si tú quieres que te salude en alguno de mis próximos videos Solo tienes que mandarme esos dos sencillos pasos por mensaje a mi Instagram Y seguro recibirás un saludito en alguno de mis próximos videos Para esta broma voy a utilizar colorante vegetal comestible color rojo Y vean qué pinta... Literal está súper rojo Entonces esto manchando... Ya se me cayó Ay, no en la alfombra Ahorita voy a empezar a ponerme toda esta parte de la blusa roja Vean, vean, vean cómo mancha Y solamente fue un pedacito, una gotita Voy a llenar toda esta zona para que obviamente se vea creíble Y cuando llegue Mau, seguramente él se va a subir al cuarto, al segundo piso Va a tocar su teclado Y va a ser el momento perfecto para que yo vaya Y cuando vaya bajando por las escaleras, pinja una mega resbalada y una caída Que es cuando le vaya a llamar a Mau ¿Para qué? Así como gritándole pidiendo ayuda Y ahí es donde ¡pum! va a ver mi pecho y no sé qué vaya a pasar De verdad me siento muy mal haciendo estas bromas Mau es súper lindo Ay, Mau, perdóname de verdad Pero los chiquillos lo pidieron mucho Lo siento Esto se va a poner feo Aquí es donde va a suceder todo Entonces, Karen me está grabando ahí con una cámara Y aquí yo tengo otra Vamos a poner a grabar las dos cámaras Para que obviamente tengamos dos ángulos diferentes Pero bueno, vamos a colocar las cámaras, Karen Chiquillos, llegó el momento de mancharme con la cara y la blusa Uy, qué Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un completo de esta noche, Karen Ya se ha hecho todo el piso Y ya que está aquí enfrente de mí todo angustiado también A ver si no termino manchándolo Uy, estoy haciendo un completo de esta astri A ver, es que está complicado, Karen Ni cómo ayudarte, hermano No, ya sé Y aparte a ti te da gasco esto Entonces, pues ya vale ¡Por un demonio lo que faltaba! ¿Qué dices? Yo creo que un poquito más, ¿no? La verdad, las cosas como son Se supone que cuando se te rompiera un implante Aquí abajo estaría como bien rojo Aquí No te vayas a comer eso No, no Ya que estaba a punto de venir a chupar lo que se cayó de colorante Imagínense Ya hice un completo desastre Pero bueno, vamos a esconder esto Muy bien escondido Y voy a limpiar eso de abajo Porque obviamente no puede haber ni un solo rastro de esto Bueno, ya terminamos Ya me puse como que las manos para hacer como esto Y ahora sí vamos a dejar esta cámara ahí donde les dije Porque ya coloqué la otra Amor, busquenla ¡Jackie! ¿Qué haces, temerito? Jackie, vamos a hacer comer Siempre de chismoso Siempre de chismoso Hermoso No quiere ni comer Por recibir a mamá Siempre alerta el papito Siempre alerta el mozo Vente ¿No ha comido? No No, no quiero comer desde la mañana Jackie Ven a comer Ven a comer ya Ándale a comer Corre Corre, come Amor Vale Oye, ¿puedes poner un garrafón? Es que ya así yo no puedo cargar nada Sí Ahorita loco Le estoy dando las camionetas allá Y tomándole el agua Va Está bien Es que hace un buen de calor Es que hace un buen de calor allá afuera Sí, ahorita salió Ok Oye Este Hoy no he ensayado nada de lo de mis clases Ajá Entonces me voy a subir a ensayar un rato Pero ¿Crees que me puede subir el agua? O me avisas cuando ya esté puesto el garrafón Sí, ahorita te aviso Bye Ahora sí bien chico Bueno Sonidos de garrafón Oh Ag Box Sonido de garrafón No ¿Qué te pasó, Karina? ¿Qué te pasó, Karina? Me caí. ¿Por qué está llena de ****? Me caí. ¿Qué te pasó, amor? Vamos, vamos. Mejor directo al hospital. Vamos, vamos. Espérate, no me puedo mover mucho. Relájate. Karina, trae un trapo. Trae un trapo para ponérselo. Ay, mi amor. A ver, Karina, levantate despacito. Eso es. No, no pasa nada, no pasa nada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí, trae un trapo. Vamos con tu cirujano. Ahorita le marco en el camino. ¡Karen, trapo! ¡Karen! Vamos, ven, despacito. ¿Puedes? Sí. Despacito, ven, ven, despacito. ¿Cómo? ¿Con qué te colgaste o...? ¡Ay, no! ¡Qué ni un ****! ¡Ay! Ven, despacito. Arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos, vamos. Ay, no, me duele mucho. Me duele mucho. Vamos, vamos, Sebastito. Ay, eso no me duele mucho. Deja de ver, deja de ver. Y yo no siento nada de mi lado derecho. ¡No, no, no! ¡Caren! 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 Estamos en mi maricuñera. Están en mi maricuñera. Muy muy sincera. Vamos despacito, ¿sí? No me duele más ni aquí. Estoy haciendo nada. Tranquila, tranquila, vamos. No pasa nada. Gracias. Todo bien, todo va a salir bien. No queda. Estoy... Despacito, por favor. ¡No! ¡Tengo mucho miedo, mamá! ¡Ven, tu puesta! ¡Tengo mucho miedo! ¡Aquí está, quí está, quí está! ¿Tambes las llaves? Pásame las ventas. ¡Para qué hora! Yo creo que tenemos que ir a urgencias, porque si vamos con la persona que nos permite, ese inepto debe haber hecho mal, debe haber hecho las cosas mal. Y por eso te pasó eso. ¡Me voy a poner así! ¡No, acuéstate, acuéstate! ¡No, no pueden estar acostadas! ¡Ven en la cabeza! ¡Me voy a ir muy rápido! ¡Aguanta, mamá! ¡No, no, no! ¡Espera, mamá! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡No! ¡Vas demasiado rápido! ¿Cómo que estás? ¡Saluda a la cámara! ¡No, Carla! ¡Te pasaste de lanza! ¡Mau! ¡Ya estás saliendo demasiado de control! ¡Empezaste a manejar súper rápido! ¡Ya no sabíamos qué hacer, Karen y yo! ¡Estás toda llena de esa cosa que parece... ¡Es colorante vegetal! ¡Mira! ¡No, pues es que obviamente yo pensaba que qué tal si te me ibas ahí! ¡Tenía que llegar rápido, obviamente! ¡Oh! Además de que yo traté de verdad de como darte tranquilidad y no asustarte y por eso traté de no espantarme para que no te espantara yo a ti. De verdad que yo ya no sabía qué hacer cuando Mau se puso súper estresado y aparte Jack. Jack estaba demasiado estresado y se puso a llorar cuando salimos. Pero bueno, Mau... ¿Qué pasaste de lanza? De verdad que me siento mucho. Los chiquillos lo pidieron, Karen fue mi cómplice y... Yo no tuve nada que ver, me obligaron. No, no es cierto, fuiste mi cómplice. Bueno, ya saben qué hacer si quieren ver más bromas aquí en este canal.